Hemos terminado con el examen favorable, Julio acudió al despacho de la jueza con la gran noticia, pero encontró que su prueba no le serviría para nada. La jueza, sin esperar la prueba que ella misma decreta para que me la practiquen sin alegar, ella no espera esa prueba, sino que me sentencia como padre. Julio no entendía por qué si la ley... Ay, más. ...contrarestar el resultado del primer examen con una segunda prueba... Ay, pero pongas a las pilas y no sé qué, que sean tantos malos. ...este segundo resultado. La actuación de esta prueba resulta insólita, incluso para Henry Villarraga, que tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, cantidad que superpisa y sanciona a los jueces del país. Y eso nos extraña enormemente. Vemos con preocupación que esto acontezca. Sin mayores explicaciones, Julio fue obligado a mantener al niño, darle su apellido y asumir el papel de padre. Su cabeza estaba llena de preguntas sin responder. Esa fuerza a mí me declaró papá a la jueza. Me declaró papá a la jueza, quiera o no quiera. Papá a la jueza, así se sentía. Y lo que me inquietaba aún más era que tenía dos pruebas en su poder. Una que decía que era madre y otra que no lo era. ...con la obligación de cumplir con una fuerza alimentaria mensual cercana a los 148 mil pesos, Julio no se quedó de brazos cruzados y dos años después, buscó la forma de reabrir el tormentoso caso. Acudió a un segundo buscado en Eifa. Allí se encontró con un defensor de...